Voy a ganar en este día, me cago en la puta En verdad me quieres decir verdades a la cara Y solo me suenan a herejías Tienes cara de mono Mira como lo hago tu madre en la ramera En verdad yo no sabía que tenía coco Pero te han hecho a ti a ir por ello a la palmera Tu mayor inspiración es colocarte un septum Es como viene loco, a mi me llaman Edu Dices que yo tengo la cara de mono Tú eres la fusión entre un homo erectus y un estaropitecus ¿Entiendes? ¿En serio chico? ¿Cómo te contestas? Soy freestyler Tú eres mono, opio, sapiens, sapiens Eso es la contestación, ya verás la siguiente Llega detonación, ya Llega detonación, negro está jodido, yo soy nazi Por mucho que lo intentes, te juro, yo soy más clásico Está de puta madre que la ciencia avance tanto Desde que los monos rapean, pasar rondas es más fácil ¡Qué! Hijo de puta, ya lo sabes que si me pongo serio no podéis Hoy os enseño lo que es el freestyle ¿Podéis decirme de qué época vinís? Enhorabuena primo, no tienes amigos Tú eres un nazi, yo la pastilla que acaban contigo Tienes la cara de tener quimio Tienes cara mono y tu cerebro de simio No pasar de cursos, es fácil pasar tirando siempre de recursos Tirar de negros, enhorabuena chicos listos Tú eres de fumar porros y yo de fumar pistos Tengo que la de simio pero soy muy soy más sexy Y pa' tu puta cara te hago la bola genki El homo sapiens sapiens Pues que sepas que si está la merca en Alemania te hace el Brexit Te vas a la mierda fuera del país Hermano ten cuidado loco que soy un gendarme Yo en verdad tengo la mente de Zofilia Me folla la perra, luego te aconcilla como tanque ¿Qué me estás contando loco? Y aquí llega la tuntura Dejaos puntos de sutura, tengo mi cultura ¿Qué me estás contando hermano? Dentro de este free Cara de mono y tu culo queda como el de un mandri Pues queda rojo Hermano primo, nunca suenas flojo Es como va ganando y sabes que yo te derroto ¿En serio? Sico, ¿cómo llega tu estructura? Tú eres España y yo soy tu moción de censura Pero el culo rojo es de los babuinos Tú te crees el babino Entonces primo creo que yo entro y te lo explico Ya lo sabes que nada va bien y te parte la pelvis Si es el MC ¿Tú quieres hacer labra del Brexit? Esto es American Gesty Historia X tu boca al bordillo Con tus muertos, me cago enlo Te pido con el nubillo Última Si te cagas en mis muertos, te lo juro Tú te fiestas que eres bueno y una folla Gilipollas Esta vez tu cara contra el suelo El babi y tu bambi Pero ya no tienes cuernos ¡Qué putada mi compare! Aunque a los dos yo se amuestro muy amable Se me han pido que flipas mi colega Más alto que un pepino y mi polla toda tu boca ¡Tiempo! ¡Ruino! Sin aque y Navas, a mi derecha, Zanco y Piqueras Tres, dos, uno ¡Réplica! Simplemente de emoción de censura Llega la contestación Las verdades si son duras Voy a marcar la historia No soy babi Soy el príncipe de Persia Por las paredes de Babilonia ¿Eras otro? ¿Eras otro? En la verdad, compadre Como les derroto Es como traigo siempre mi estructura Tú eres Blancata No tienes defensa Contra las artes oscuras Oscura va a ser tu vida en Madagascar Cállate la boca que te envío pa' cagar Sal de la caja No tienes gijó Y si entra vos Si entra Abascal Te manda a pastar A tomar por culo Yo soy más chulo Los pongo fianuro Os cojo con tentáculos En verdad soy un oráculo Y te juro que el pulpo, el pol Adivina el futuro ¿Vale? Me explican No lo entiendo mi hermano Se han pasado reyes Porque estos dos tontos Tienen su regalo Os le dan el descuento Para ver si así hacéis algo Pero no somos el Atleti Ni vosotros Sergio Ramos ¿Qué? Me han pillado dos contados Solo los que piensan Vosotros a otro lado ¿Qué has? Me da igual lo que me digas Navas Corre que viene la policía Viene la policía y no me raya A ti sí Y por eso mismo te esparras El pavo solo me habla del Atleti Se cree que es MC Pero como él Usa de pizarra Así que qué me vas a contar Ya lo sabes que tu estilo al mío Le importa una mierda No te me acerques tanto Puta cerda El último que lo hizo Acabó colgando de una cuerda ¿Vale? Ese fue tu padre Por culpa de no decíste las cosas Cuando tenía que criarte ¡Suuuuuuuu! Esta es la putada Cuando tú te metes droga Y no lo has pensado Parse Es el Andes Es como lo fluye Como ya entra Se pere luz simplemente sabe que se va a acercar Porque ya te calma Como Robin Hood Esta tica es mi virtud Navas no me ganas la batalla Aunque reces a Jesús ¿Vale? Además de feo, eres mongolo Tienes cara de que eres muy tonto A ti tu padre no te crió, bobo Lo dejó en la selva y dijo que se críe solo ¡Fuera! Vengo a por ti Yo tengo más tabla y lo pongo a por ti Es expensa, claro que eres el Atlético Madrid Porque usas a los niggas como tu única defensa El joven de Matagascar y tú estarás mirando a Cuenca Loco, te he cuidado esta bestia y que te gano Tú, la última persona que se acerca Acabo muerta, pues estás la primera Que va a hacer que cambien las vueltas ¡Ya! Puto loco, te piensas que eres bueno Y ya hasta te tiran la cobra Estás anoníxico, eres media persona Los kilos que te faltan es estilo que me sobra ¡Altima! Estilo que te sobra, no tienes estilo en el parque Ya lo sabes, yo te mato, parce Con la saliva que echas al rapearle Los de su país podrían ducharse ¡Porto! Me cago en Dios, vosotros lo intentáis Pero no sois el boss Por mucho que hacéis son de mierda Es lo que pasa, tu madre no tiene regla ¡Tiempo! ¡Ruido! Silencio, a mi izquierda, Navas Y Sinaka, a mi derecha, Zanco y Piqueras 3, 2, 1 Otra vez, otra vez que no lo he visto ¡Réplica! 3, 2, 1, dale ¡Ruido yo en el Madrid, tienes cara de simius! Lo digo otra vez, no en Madrid eres minicius ¿Sabes lo que pasa? Que en verdad te desintegro Yo matar negro se me da de vicius Soy un viciado Hermano, te lo juro y ya que lo digas Te piensas que me ganas, pero es que mi mente está todo el día disparando a cosas negras en las recreativas Aleko, estás escuchando tú siempre a Notorious Bic Y me tiras de negro, tú vienes de mi perfil Tú sabes lo que pasa con gente de tu país Que todos emigrados, que no estuvo la guerra civil Pa' que lo comprendas, ¿entiendes? Vas a ver que yo tengo el nivel Por eso te demuestro que esto es rap, top ten En la selva de cuerdas que Tarzán tenía tu color de piel Tenía tu color de piel Y tenía seguro más que tu nivel Es lo que pasa, habéis escuchado lo que dice el MC Que coño, hablas de guerra, no te considero discivil Eres un puto subnormal, ya lo sabes que tu puta madre es una puta Y tiene bolas chinas Y tú, como un gilipollas, ¿crees que son macugares? Yo con la segunda réplica te juro que te aburro Seneca, el camiano está para el paladar del burro Ya sé que tú eres un viciado, lo dicen tus dos amigos El ratón y el teclado Menudo tolaco, tienes cara de ser más tonto que tú Ya ni la acabo, me sobra con decir que te odio Y yo a ti te odio más, porque siempre me escubes, eres muy tonto Yo me pongo con el teclado, porque tu novia es muy fea, me la follo y no da morbo Prefiero jugar con el porjab Mira como lo hace, en verdad tengo un arsenal Lo sé, a lo mejor hemos abusado de racismo, entonces vamos a ganar Estoy orgulloso de ser negro, me da igual lo que me digas Luego en verdad en mí se me fijan las pibas Porque en los blancos mejor que ya le corrijan Pero en la cama dime quién presume de pija ¿Qué? Lo que no tengo que decir Vas a ver como improviso dentro de este fris Yo soy negro, vengo de otro país Pero luego nos imitan hasta la forma de vestir Dale Si díjense lo que pienso de la raza negra Te aseguro que acabo en tres rejas Él dice que está orgulloso de ser negro Los Downs tan los son y no se quejan Puto gilipollas, ya lo sabes que viene el Navas y le zampas la entrepierna Vosotros queréis tener estilo, pero como su color Al final pues soy la mierda ¿Cómo vas si quieres estilo y vas directo pa' la cena? ¿Eres tan feo que lo de Foyer y el rumano de tu celda? ¡Yes! Vaya cabrón, eres tan tonto que yo mismo te tinaría el jabón Barrotes y rejas Me cago y vieja Tú, tú, solito, loco, no te enteras Estás tirando piedras a tus propias cejas ¡Cien por ruido! No más réplicas Ha sido un batallón A mi izquierda Navas y Sinaca A mi derecha Zanco y Piqueras 3, 2, 1 ¡Uido para Zanco y Piqueras! ¡Bravo!